Día uno de Starz World. ¡Allá vamos! ¡Ups! Perdón. Intentaré ser más cuidadosa. No, Raymond Dash. No lo harás. Diario dices eso, pero nunca pasa. ¿Por qué no cambias? ¿Ok? ¿Cómo se llama una fan de Paz Crush con tres ojos? ¡Inkipi! ¿Y crees que la Princesa Twilight puede ayudarte con lo de la Vuelta del Tiempo? Ay, eso espero. Sonso, he estado investigando y parece que encontraste otro artefacto perdido de ecuestria. ¡Qué suerte! El girador de tiempo.